... Ustedes saben, el premio Itaú es un premio adquisicional Tres obras en cada edición pasan a formar parte de la colección Itaú de Arte Contemporáneo Ya llevamos, esta es la octava edición, llevamos siete ediciones, siete por tres, veintiuno Tenemos veintiuno obras de artistas, algunos de ellos nos hacen el honor de acompañarnos hoy en exposición Y estamos muy contentos de año tras año ir subiendo la cantidad de artistas participantes El anterior récord eran dos mil, que ya nos parecía una barbaridad Y esta vez dos mil quinientos ochenta y tres, que han sido evaluados por diecinueve jurados de selección De todas partes del país Quiero agradecer el enorme trabajo y compromiso de los jurados de selección Algunos de ellos nos acompañan También quiero agradecer especialmente a nuestro jurado de premiación Que sesionó ayer Compuesto por Florencia Batitti, Nicola Constantino y Rafael Cipollini Vamos a invitar a la jurada de premiación, Nicola Constantino, para que entregue el tercer premio Bueno, vamos a llamar a Sol Pocha Bueno, básicamente esta obra ya estaba hecha porque es parte de un proceso de investigación que estoy haciendo hace dos años Una muestra individual que tuve el año pasado que se llama Medio Estas fueron las principales piezas Básicamente estaba buscando como dos imágenes y dos materiales que fueran totalmente opuestos Como un atardecer y un roble O como algo efímero y algo duradero Y por eso elegí esta obra que se llama Lo Contenido Y que es un atardecer contenido en un triángulo La verdad es un orgullo muy grande porque hay un equipo de profesionales Que respeto un montón atrás de esta decisión Y creo que, bueno, que es el comienzo para otro camino Segundo premio, vamos a invitar a Rafael Cipollini para que entregue el premio El certificado El segundo premio es para Franco Fasoli Bueno, esta fue mi primera experiencia trabajando en bronce Mi trabajo siempre se caracterizó por trabajar diferentes materiales Y es la primera vez que quería utilizar este material Y contraponerlo a algo como la tela poliéster Un poco jugar con esa contradicción Esa especie de blasfemia a lo que el bronce representa En la imagen en sí, usualmente trabajaba esta dualidad Que incluso la siento yo como artista En mi perfil como artista En mi manera de trabajar como artista De no terminar de encasillarme en un medio en particular O en una forma de trabajar en particular Entonces sería como la culminación de esta lucha interna Entre un tipo de artista y un tipo de material con el que fui trabajando La verdad que este año me gustaba muchísimo la selección que hay en general Y me parece muy interesante que conviva con los premios anteriores Está bueno para ver el pantallazo de lo que han sido las otras ediciones Y si no me equivoco creo que es la primera vez que se hace en el palé Entonces el espacio del palé está bueno para el desarrollo de cómo se mostró Y bueno, ahora es momento de invitar a Florencia Batitti Quien va a entregar al primer premio El primer premio es para Waster Barnes La obra se llama Acá en Nostolla Es una obra que pertenece a una serie que se llama Femenino La fotografía es una imagen que es recreada Hay un proceso largo porque primero lo que hago es bocetar la imagen O sea, lo dibujo Voy al espacio físico crudo Saco una foto De esa foto cruda dibujo arriba Elijo los colores, las texturas Y una vez que termino todo eso Compro los materiales, pinto la pared Coloco la lámpara Luego ilumino y saco la foto Así que por ahí estoy semanas con una obra o más El reconocimiento es algo que se necesita en un determinado momento Es reconfortable Es una pequeña caricia para seguir haciendo cosas, obviamente Uno lo hace primero que nada por una cuestión de voce personal Pero cuando hay una devolución de este tipo Bueno, hay una felicidad extra Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por haber asistido Gracias a los artistas finalistas, a los seleccionados, a los premiados Muchas gracias realmente a todos Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias